En el año 2003 tuve un accidente, sufrí una amputación de la pierna derecha y esto no me ocasiona que no pueda trabajar. Trabajo, soy herrero de hace más de 25 años. Estamos en el barrio de Ampliación Copiap, en la zona sur de la ciudad y lo venimos a visitar con el senador Alperovich, a Mauricio Alén. Mi familia está compuesta por mi esposa y un hijo. Mauricio se sustenta con los trabajos que hacía a diario de herrería. Acá en su casa, con un taller precario. Le pedí si me podía ayudar con algunas chapas para terminar una galería, un tingladito, hacer unas paredes para tener una mejora, porque cuando llueve se me moja todo. Es un ejemplo de vida lo que está haciendo. Lo que vos estás haciendo, mucha gente te tiene en esta mitad. Estoy muy agradecido por su visita y también por lo que hace con el prójimo, de ayudar a las personas que más lo necesitan en estos tiempos. Ampliación Copiap